Nosotros tuvimos contacto directamente con el embajador Ken Salazar el domingo en la noche esperando una cooperación para la búsqueda ya identificada de con nacionales, identificados estos cuatro personas como ciudadanos americanos y que se nos relacionó en ese momento el nombre de los mismos. No hay ningún fundamento para pensar que tengan alguna relación con el FBI. Y que lo que se encontró también en el vehículo fueron exámenes de laboratorio médicos con la intención de, como también se ha comentado, de que una de las personas americanas venía a hacerse una cirugía de tipo estética a una de las clínicas en la frontera. Y ese es el motivo de la causa de la presencia de ellos en Matamoros. Y que desde ese momento también en información y con las autoridades americanas pues nos comenzaron a dar la relación de, como ya lo comenté, los nombres de los ciudadanos americanos y el motivo por el cual se habían trasladado según las propias declaraciones de sus familiares en esta entidad. Dentro del territorio nacional en este momento no, fueron puramente agencias estatales y federales. Ahí solamente le pediría a lo mejor al fiscal si quiere complementar la información. Nosotros por nuestra parte solamente decir que hemos estado en constante comunicación con las autoridades estadounidenses, en especial con el embajador Ken Salazar y ha estado trabajando y muy de la mano la Secretaría de Relaciones Exteriores también. Hay que, si usted gusta complementar y estarían también los secretarios de Defensa de Marina si tienen algunos datos adicionales respecto de lo que pregunta el reportero David Vicenteño. Adelante fiscal. Muchas gracias, secretaria. Sí, como ha mencionado el señor gobernador, la participación de las agencias de Estados Unidos y se ha mencionado, se centró en el intercambio de información. Nosotros los elementos que tenemos en la inspección que se hace al vehículo se les comparte y es de ahí como se obtiene el conocimiento de que son ciudadanos americanos y de ese mismo intercambio de información nos permite conocer la actividad de las cuatro personas, de las dos fallecidas y de las dos personas que ya se encuentran en Estados Unidos y de ahí podemos tener el indicio, la certeza de que no trabajan o no tienen una vinculación como se ha establecido con el buro, la oficina del FBI, con la oficina de investigaciones. Se centra que efectivamente también de las entrevistas que tuvieron los familiares en Estados Unidos y que nos aportó esa información las agencias de Estados Unidos fortalecen y corroboran de una forma que se encontraban en Matamoros para hacer un trámite médico, una posible cirugía.